¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Hoy es miércoles 16 de julio. Es increíble cómo avanzan los días. Nos acercamos a celebrar este 28 y 29 nuestras fiestas patrias y por supuesto Té de Perú tendrá la mejor programación para que ustedes no se pierdan ningún detalle de todos los importantes acontecimientos que se van a realizar y se van a dar durante estos días. Y por supuesto nosotros en Metrópolis seguimos trabajando porque este mes de julio hay mucha actividad cultural. Tenemos por ejemplo los circos, hay muchas propuestas teatrales, hay muchas presentaciones y de verdad es un mes donde muchas personas tienen la posibilidad de salir de vacaciones, no todos, pero sí con los friados de compartir en familia. Y qué mejor que asistiendo a un espectáculo cultural. Nos vamos ahora con Miguel Mejía, uno de los importantes escultores contemporáneos que tenemos. Trabaja con metal y cada una de sus piezas son únicas y nos habla de lo que piensa, lo que siente y de quién es. Hola amigos de Metrópolis, bienvenido al taller Metal Cool. Lo mío, el arte comenzó como un hobby. Yo comencé desde muy niño creando mis propios juguetes. No es porque me faltaran juguetes, sino por lo que veía que los juguetes en ese entonces me faltaban ciertos detalles, características que para mis gustos no eran. Entonces yo comenzaba desarmando un juguetes y adaptándolo a otros pedazos de juguetes, con pedazos de madera, con pedazos de presto barba. Incluso mi primer juguete que creé fue el tanque felino. Con la elaboración de estas esculturas comienza con la selección de las piezas mecánicas, la chatarra por así decirlo. Yo utilizo la chatarra como simbología de modernidad. Yo visito las mecánicas, los locales donde venden chatarra, ese tipo de cosas. A veces también lo que se recoge en las calles para poder elaborar estos tipos de obras. Cuando se llevó esto a vender la primera vez, yo como que tenía un poco de rojo, por así decirlo, sin saber que se podía vender. Y grande fue la sorpresa que había gente que coleccionaba este tipo de trabajos y le gustaba. Esa es una de las experiencias más fructíferas que podía haber tenido dentro de lo que es mi carrera como artista. Este es un personaje de la Warner. Es un buitre el cual le persigue a un león para comérselo, cosas por ahí, hasta que llegan a ser viejos y nunca se lo comen. Y este personaje lo crees justamente pensando en eso. Aún me falta acabarlo porque empiezo a poner un par de cráneos en la parte de acá abajo. Y este buitre está realizado con engranajes, rodajes cólicos. Estos son un par de vías. Pico es una plancha, tiene hasta los dientes. Las verrugas o los pelos que tiene acá son tornillos. Amigos de Metrópolis, les agradezco mucho la visita y nosotros nos pueden ubicar por favor en el Facebook como Miguel Mejía o también como Metal Cool Perú. Muchas gracias. Bueno, lindos trabajos tiene Miguel Mejía y ustedes lo conocen a través de Metrópolis y ya saben que lo pueden contactar a través de su Facebook. Y también pueden ingresar por supuesto al nuestro, donde siempre tenemos muchas invitaciones, sorteos para que ustedes también disfruten de la actividad cultural. Y lo que siempre les pedimos es que si por ahí alguno de ustedes nunca ha asistido a algún evento cultural, nos los cuenten. Cuéntenos su historia para que eso cambie y nosotros hablemos con las producciones, nos den entradas y puedan asistir con su esposa, su esposo, su pareja, su mamá, sus hijos. De verdad, escríbanos, cuéntenos una historia. Si de repente nunca han tenido la posibilidad de asistir a algún evento, nosotros vamos a cambiar ese momento a un momento en que digan sí. Ya fui a ver una linda obra de teatro o un concierto o cualquier cosa que ustedes decidan. Nos vamos ahora al Centro Cultural de España porque se está presentando la exposición Desplazamientos. Esta exposición nos habla un poco de cómo ha cambiado Lima, nuestra capital, con todas las migraciones, tanto de los años 40 como de los 80. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Lindo, soy curadora de la muestra Desplazamientos, Colonización y Conquista, la narrativa de la ciudad y la apropiación del espacio. Les voy a contar sobre la muestra. En esta muestra van a haber siete propuestas visuales de jóvenes artistas contemporáneos. Tenemos a seis artistas peruanos, entre los que están Miguel Andrade, Amapola Prada, Raúl Olitas, Eddie Girose, Verónica Lullo y Sandra Nakamura. Y un artista invitado que es un artista mexicano que se llama Rubén Gutiérrez. Lo que vamos a ver son video performance, hay fotografía, hay intervención en el espacio público, registro de esas intervenciones, hay documental. La mayoría de las obras que estamos viendo en esta muestra son del año 2014, son obras hechas para esta exposición, lo cual me parece sumamente grato que el público pueda encontrarse con obras nuevas. Y sobre todo con siete miradas bastante sensibles sobre la realidad que nos atraviesa a todos. Tenemos el proyecto de Raúl Olitas, que se llama Lima no Existe. Raúl Olitas trabaja con el Instituto de Vía de El Salvador y la figura emblemática de Mariela Moyano. Ella trabaja en tres malecones de la ciudad, en San Isidro, Miraflores y Barranco, en los cuales coloca una estructura de metal, una plancha de metal, que es una pieza escultórica. Y por cada uno de los lugares a los que va, grafitea la frase que Mariela Moyano escribió en la carta en el año 1991, que es lo que construí con mis propias manos jamás lo podría destruir. De alguna forma invitar a despertar y decir, Lima es mucho más grande que tus diez cuadras de radio, que tus viajes a los distritos colindantes a tu vivienda o a tu trabajo. Y que somos todos parte de una misma población, y que si bien hay políticas de inclusión social, estas no se dan y es visible. Creo que cualquier persona que pueda ver la exposición se va a sentir identificado de alguna manera. Y quienes han querido hacer celos de el ojo ajeno, como eso no me pertenece, van a ver otra Lima. Están cordialmente invitados a la muestra Desplazamientos, Colonización y Conquista, la narrativa de la ciudad y la apropiación del espacio. Estamos en el Centro Cultural España, es Natalio Sánchez, 181 Santa Beatriz. La muestra va a estar abierta hasta el día 15 de agosto. Está de martes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y bueno, ya tienen muchísimas actividades que como siempre Metrópolis les cuenta. Y recuerden que seguimos con el sorteo de las entradas para asistir al concierto de Ana Torroja. ¿Qué tienen que hacer? Nos envían un correo electrónico o nos mandan un mensaje al Facebook, es lo más fácil. Pero tenemos que ver una foto donde tengan algo que nos diga que les encanta a Ana Torroja. De repente una foto se ve con el disco a Ana Torroja, con un póster, con algo de mecano. Y de esa manera ingresarán automáticamente al sorteo. Y también les cuento que hoy estarán los protones y los castigos con un concierto de rock instrumentales. Es mañana y la entrada son solamente 15 soles, va a estar en el Jazz Zone, es en La Paz 665 Miraflores. Y mañana van a poder disfrutar de lo mejor del rock instrumental. Gracias a quién? A nuestros chicos maravillosos de Los Protones y Los Castigos. Ahora sí me tengo que ir a una pausa, no se muevan, regresamos con más aquí en Metrópolis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto encantados de saber qué sienten, qué piensan. Y también nos encanta la crítica. Es importante que generemos crítica cultural. Y la crítica no necesariamente tiene que ver con lo negativo. La crítica es que nos digan qué les pareció una obra, qué actor los impactó más, qué les pareció una exposición. Y por supuesto, si se hacen familia, entre amigos, es mucho mejor. Nos vamos ahora con un coleccionista. Él es David Buenaño. Él es un fanático de los Transformers. Miren, acá tengo un Transformer. Él es psicólogo organizacional, trabaja en muchísimas empresas, pero su seudónimo es Dallas Autobot. El último, ¿no? Hace 10 años que tiene esta colección. Es más, él dice que cada vez que viaja siempre lleva un Transformer, que es como su amuleto. Y por supuesto, le agradece a toda su familia por la comprensión y a su enamorada que es fanática de Bumblebee. Y vamos a ver esta nota de un fanático de los Transformers. Yo soy David Buenaño Hoffman. Soy el fundador de la Asociación Cultural Transformers Perú, que somos la comunidad de fans en el país en cuanto a Transformers. Bueno, a mí Transformers siempre me ha gustado toda la vida, desde que era chivolo, desde que llegó la serie al país, desde que vi el primer comercial en la televisión, me impresionó, me importó mucho. Y dije, yo tenía que ver eso. Lo comencé a ver en la tele, los dibujos. Me encantó tanto que siempre me molestaba a mis padres, a mis tíos para que me compraban algún juguete de eso. Cuando me compraban mi primer juguete fue lo máximo y desde ese momento me quedé enganchado. En Transformers vemos como los personajes no son solamente lo que uno ve, sino que se van adaptando, van mejorando, van evolucionando. Y eso es un poco lo que me llama más la atención. En cuanto a juguetes, unos 3.500 y el otro, como les comento, unos 1.000 entre libros, revistas, guías, etc. Esta película está mucho mejor que las anteriores para mí, ya habiéndola visto en el Avan Premier que organizamos con la distribuidora. La película está muy buena, tiene algunos detalles que como fans nos va a retrotraer al pasado. Hay algunos puntos que han mejorado con respecto a las anteriores. Sí, es completamente recomendable. Se les recomiendo que la vean en 3D también, para que se den cuenta de algunos detalles, por lo que mismo que la película sea diseñada para que se vea en ese formato. Pueden entrar a transformersperu.com o si no en el Facebook, facebook.com slash, o sea, rayita, TF Perú. Y yo estoy aquí con mi Transformer. Les cuento que tenemos para regalar dos de estos robots distintos, por supuesto. Así que nos escriben al Facebook, nos cuentan cuál es el Transformer que más les gusta y por supuesto ingresarán automáticamente al sorteo. Muchísima suerte para todos ustedes. Y nos vamos ahora con el grupo de rock nacional Retrovisor. Ellos están presentando su última producción musical denominada Mi Ciudad. Este es el segundo EP Retrovisor, el cual se llama Mi Ciudad. Retrovisor es un grupo de rock and roll urbano. Es nuestra mirada de cómo vemos la ciudad, de cómo nos sentimos dentro de ella. Y eso se refleja en las canciones. Es un nuevo despertar del grupo, así que en eso estamos. Estamos disfrutando mucho este momento y con muchas ganas de tocar. Este es un disco o un EP promocional que es también un paso más para la salida del primer disco, del cual estamos muy orgullosos y esperamos que también lo puedan tener ustedes. Las canciones las hacemos en general entre nosotros, pero bueno, siempre entre Cris y yo somos los que hacemos las letras, hacemos las armonías de las canciones y luego lo llevamos a la sala de ensayo donde ya todos los integrantes pueden poner una parte o pueden hacer algunos cambios. Y entonces, en realidad hacemos entre todos, pero Cris y yo por lo general somos los que hacemos las canciones del nuevo disco, sobre todo. El vacío es posible que el hijo no me haga mal. Este disco fue grabado en Garage Records, que es la sala de Lucho Pucho, que es el guitarrista de la banda. Y es un disco que vinimos cocinando hace bastante tiempo, pero por varios motivos lo tuvimos ahí medio detenido. Por eso ahora estamos como locos por tocarlo, por hacerlo llegar a la gente. Para que puedan tener mayor información de la banda y puedan verlas, bueno, también verlas donde vamos a tocar, pueden visitar nuestra página web de Facebook como Retrovisor Perú, y ahí van a poder ver todas las novedades sobre lo que tenemos de los conciertos, del lanzamiento de los discos, de los EP, para que estén al tanto y también puedan escuchar las canciones en línea. También hemos jugado algunos videos de los últimos conciertos que hemos tenido. Bueno, y les cuento que tengo aquí los discos de Retrovisor, así que ustedes nos escriben al correo electrónico o también al Facebook, y de esa manera ingresarán automáticamente al sorteo. Y atención, porque también tengo acá entradas para que vayan al Circuito Turístico de Competición de La Chutana. Ahí están las entradas y ya saben que aquí los mejores pilotos se van a enfrentar para saber quién es el mejor. Y este domingo ustedes lo podrán ver a través de TV Perú. Para participar, ya saben que es muy simple, ingresan a nuestro Facebook y acá están las entradas para que vayan a este campeonato de Circuito Turístico de Competición tan importante, esta terraza VIP. Ahora sí, nos tenemos que ir a una pausa, pero estoy con Yeli Reate y vamos a conversar sobre Un Hombre con Dos Jefes. La última propuesta teatral donde ella participa. Regresamos luego de la pausa. Bien, arriba. ¿Vamos a cuándo, Yeli? Hasta 15 de agosto. 15 de agosto, sí. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos aquí con Yeli Reate y para conversar sobre Un Hombre con Dos Jefes, esta nueva propuesta que se presenta en el Teatro Pinandelo. Y la verdad, una maravillita, comentaba, ya el afiche es impactante porque nos transporta a otra época. ¿Cómo estás, Yeli? Muy bien, muy bien. La obra se sitúa en Italia de los años de 1968 y nada, como tú decías, las caracterizaciones se dan monstruos. Cuéntanos un poco sobre la historia, Yeli. Bueno, la historia de Un Hombre con Dos Jefes es la historia de, en realidad es una obra que se llama la original Servidor de los Amos de Carlo Goldoni, que es una obra de la comedia del arte, pero esta es una adaptación inglesa que mantiene el mismo principio de la comedia del arte, de los enredos, del arlequino, que sería el personaje de Manuel Gold, pero donde está como adaptada y modernizada con textos que también la gente se le va a hacer un poco más familiar y se va a identificar un poco más, ¿no? Es una comedia de enredos de este personaje, de Francesco, que es Manuel, que termina teniendo dos patrones y lo que tiene que hacer durante toda la obra es que esos dos patrones nunca se crucen porque nunca se pueden enterar que tiene otro trabajo, ¿no? Claro, que tiene otro trabajo, ¿no? Entonces, ahí Manuel se mete en mil problemas, en mil líos, y mete en líos a todos los personajes. Como te decía, la obra está situada en Italia desde 1968, en las mafias italianas, este mundo de estar siempre como encubriéndose, escapándose de la policía, ¿no? Es muy divertida. Con música en vivo es un éxito. Claro, el tema de la música en vivo es impresionante porque te da, pues, ¿no? Otro ambiente, otro contexto. Sí, incluso hemos tenido que aprender a cantar todos. Ha sido un parto eso, pero ha sido muy, muy divertido y a todos como actores nos ha servido un montón porque siempre es importante llevar, pues, ¿no? Saber cantar, saber bailar, saber hacer de todo en el teatro. Entonces, nada, aparte de la música en vivo, que está a cargo de Pablo Saldarriada, hemos aprendido a cantar nosotros. Entre escena y escena hay canciones y la gente se va cantándolas. Eso es bien bonito. ¿Y sobre tu personaje, Yeli? Mi personaje se llama Paulina Garra. Es una chica que se va a casar con el amor de su vida, con Alan, que es el personaje de Óscar Beltrán. Es la hija de Pietro, de Pietro Civile, que es uno de los mafiosos así máximos. Y es un, lo divertido de este personaje es que carece de todo tipo de inteligencia. Es una chica que solo ama y su único motor es el amor que siente hacia Alan, hacia Óscar Beltrán. Y no puede pensar en otra cosa más, no, no le da. Claro, solamente es totalmente emocional. Es totalmente emocional, es linda, no tiene malicia, es buenísima y nunca entiende nada. En todo momento estoy diciendo, no entiendo, no entiendo. Es muy divertido. ¿Y cómo ha sido el trabajo con la dirección? ¿Ha podido participar mucho usted? ¿Se ha tenido que respetar mucho el guión? Sí, ha sido un monstruo. ¿Cómo ha sido? Bueno, Vanessa Vizcarra es la directora, con Carlos Galeano, que es su asistente. Ha sido un monstruo porque ha sido un proceso de ensayos largo, en el que Vanessa simplemente nos dio carta abierta para jugar y explorar y al principio eran unos personajes que eran una cosa ya demasiado rara y loca y desatada, pero lo bueno de Vanessa es que nos hizo explorar un montón, jugar un montón. Claro, siempre dice en el teatro hay que dejarnos, los actores vayan a lo máximo y ya la dirección se encarga de... Y siempre es, claro, siempre es más fácil bajarnos que subirnos. Entonces, al final nos aterrizó un poco para lo que fue el resultado final, ¿no? Y nada, fue una etapa de ensayos graciosísima, todos nos divertíamos, metíamos chacotas, jugábamos, explorábamos, traíamos propuestas. Es un elenco que propone muchísimo, es un elenco... Es un gran elenco y muy lúdico, además, ¿no? Sí, está Manuel Gols, César Ritter, Friela de Ferrari, Magdiel Ugaz, Pablo Saldarriaga, Ricardo Velásquez, Franklin Chávez, Oscar Beltrán, Pietro Civile. Es un gran elenco. Es un gran elenco y todos, no sé... Divertidos, ¿no? Muy divertidos. Eso se nota. Yo me río, yo me río mucho, me reí mucho durante todos los ensayos y lo bacán es que es una obra tan divertida que también, o sea, los actores nos divertimos mucho y eso se refleja y por eso el público se divierte también, ¿no? Bueno, es una gran obra, de verdad, me encanta que le estén haciendo y además, este, de lujo, de lujo, como siempre todas las producciones que se hacen en el Pirandelo. Te pido que hagas la invitación para que la gente, porque uno dice, uy, hasta el 15, pero el tiempo pasa muy rápido. Bueno, el tiempo pasa volando y los invito a ver Un Hombre con Dos Jefes, estamos de jueves a lunes en el Teatro Pirandelo a las 8 y media de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Estamos hasta la quincena de agosto y no se la pierdan porque la verdad es que nos está yendo súper bien. Vamos una semana en temporada y el público ha reaccionado muy, muy paja. Se llena el teatro, entonces es muy maravilloso. Es una maravilla, de verdad, poder llegar al teatro. Yo las veces que he ido y ves que la gente va llegando y hace su cola y sale la expectativa y luego salen y comentan, no es siempre lo digo, y la crítica. Es de verdad lo que está pasando con el teatro y con los actores es genial. Es más, algunos directores me cuentan que tienen que ya con mucha anticipación ver la agenda de ustedes porque no. Ya, reservar hasta el 2018. Qué bueno, así tiene que ser. Gracias, Yeli, siempre es un encanto tenerte en el programa. No se pierdan esta obra y nosotros no despedimos, nos vamos. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. Mañana regreso con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. Chao. 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 Chao.